¡Oye! ¡Oye! Toda nuestra América sufre la maldad Estas explosiones sin necesidad Todas las naciones protestando están Pero las potencias siguen en su afán Destruirán al mundo, a la humanidad Deben estar locos, locos de verdad Música Queremos un mundo de tranquilidad Donde reina siempre la felicidad Sigo de protesta por la humanidad Hoy le digo a Francia se detenga ya Toda nuestra América sufre la maldad Estas explosiones sin necesidad Todas las naciones protestando están Pero las potencias siguen en su afán Destruirán al mundo, a la humanidad Deben estar locos, locos de verdad Deben estar locos, locos de verdad Deben estar locos, locos de verdad